...a su hijo el vino envenenado, pero en fin, aguarden ustedes un poquito y verán que en la conclusión de este primer acto, que consta de dos escenas con un pequeño intermedio, que aprovecharemos ese cambio de decorado para comentarles otros detalles, anécdotas de esta Lucrecia Borgia, aprovechará, como les decía, para entregar el consabido antídoto a Gennaro y mantenernos vivo y coleando a Alfredo Krauss hasta el segundo acto. En fin, eso será dentro de unos momentos. Ahora pasamos a escuchar y a contemplar este primer acto de Lucrecia Borgia. ¡Gracias! 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 El pierdo rimani, la sede que se adonta. No hay perco de espinsali, pero por la ciudad. No hay perco de espinsali, pero por la ciudad. No hay. No hay perco de espinsali. No hay perco de espinsali. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ven como los comentarios que les hacíamos desde aquí, desde este palco sobre el proscenio, en el gran Teatro del Liceo, eran fehacientes y fidedignos a más no poder? En efecto, el gran Giuseppe Verdi tomaría muy buena nota de lo que se cocía en esta primera escena del primer acto, en lo que se refiere tanto a la vendetta, al área de la vendetta del Duca, que incorporaría la vendetta de Rigoletto casi 25 años después, y de igual modo cabría decir, pues este diálogo que mantienen los dos pillos, los dos sicarios, el uno de la duquesa y el otro del Duca, en el que ambos van con el mismo fin, el de capturar y el de perseguir a Gennaro. La única diferencia es que el uno pretende salvarlo y el otro, por el contrario, entregarlo a la crueldad y a la muerte que a buen seguro le espera en manos del Duca. Pues este mismo dueto, con toda esa ironía, esa mordacidad que pone en escena Donichetti, sería utilizado más tarde en ese mismo Rigoletto, en el primer acto, cuando Rigoletto habla con Sparafuchile, el asesino a sueldo, y pacta con él, bueno, pues la cantidad y la cifra que le va a dar si consigue acabar con el Duque. Y continuando, pues, en el entorno, en el contorno y en el dintorno de Gaetano Donichetti, y de esas características tan acusadas en Lucrecia Borgiat, que la convierten y la hacen en una obra insuperable, una obra casi perfecta, y que desde luego marca un hito en la carrera prolífica, fecunda, pero no muy extensa, en lo que año se refiere de Gaetano Donichetti. Ya hemos mencionado esa característica audaz y netamente romántica de que toda ella transcurra de noche. La segunda que hemos enumerado, y si no me falla la memoria, era el hallazgo, ese hallazgo, además un hallazgo estrictamente dramático, de hacer una ópera de conjunto, con siete protagonistas, nada menos, en los que descansa y se equilibra todo el peso y la tensión dramática de la obra. Las líneas melódicas, bueno, nos tendríamos que referir una vez más a esas influencias previas de la juventud de Donichetti, pues al canto fiorito que había llevado a sus últimas fronteras el gran Rossini. Poco a poco Donichetti va limándolo y va dejándolo y además adaptándose, como él mismo gusta de decir, a las características de los cantantes de turno. No consiste ello, por supuesto que no, en doblar su estro melódico al modo y a la manera en la que quisieran cantar las primadonas y los grandes tenores de la época. Tenores a los que se conocía, dicho sea de paso, no solo por su nombre, sino también por los remoquetes tales como el tenor de la muerte bella, el tenor glorioso, el tenor audaz. Hablábamos de esa línea melódica en la que Donichetti marca acentuadísimos toques patricios en el canto de Lucrecia, claro, conforme el personaje es, y para Gennaro y en un afán de sujección realista, cuasi verista del drama, pues al contrario, introduce melodías, cantos populares, marcados acentos además de las canciones callejeras y folclóricas y en concreto de las canciones napolitanas. Es su antítesis, su oponente, es la otra nobleza, la nobleza popular. Luego, carente de esa longitud celestial que había caracterizado al gran Bellini, ¿qué es lo que hace Donichetti? Bueno, pues hace, a partir apenas de una sola idea rítmica, sírvanos como referencia a esa área en la que Gennaro declaraba cuáles eran sus humildes orígenes, humildes e ignotos, de pescator e ignóvile, pues a partir de una pequeñísima idea lo que hace es alargar todo el periodo musical y con ello construye, véase, la economía absoluta de medios, con ello construye, pues todo, todo un área. Otros detalles, bueno, me indican, sí, que tenemos que despedirnos. Ya se ha cambiado el decorado, yo ya les había adelantado lo que pasaba en esta segunda escena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.